El bunde, el tamal y la infaltable lechona serán los platos fuertes para disfrutar este fin de semana en las festividades del Tolima Grande. Se realizó una muestra folclórica y gastronómica del Tolima en el Congreso de la República, con el fin de invitar a todos los asistentes a vivir el Festival Folclórico Colombiano. Esto que ustedes ven, queremos que lo vean de manera directa, no a través de sus televisores, sino en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. A partir del 23 de junio están todos invitados. Acompáñenos. El Tolima los recibirá con cariño, afecto y mucha fraternidad. En el Tolima se vive una fiesta nacional que va desde el 23 de junio hasta el 3 de julio.